La mera existencia de la franquicia Nier es un milagro para la forma de crear videojuegos en la actualidad, en una industria donde la permanencia de una saga longeva depende siempre de tener buenas ventas y una gran recepción para el público en general, algo que hace 10 años con el primer Nier nunca se pudo llevar a cabo. El hecho de que en la actualidad es una franquicia multiplataforma con millones de unidades vendidas es un milagro que raramente lo vemos en este negocio, y mucho de este mérito siempre se lo damos a las excéntricas genialidades de Taro, pero uno de los pilares que ha sostenido desde sus inicios las ideas y las ha visto progresar y evolucionar hasta lo que son hoy en día, son gracias al constante apoyo que el productor Josuke Saito ha hecho todo este tiempo. Si nos remontamos a la época del primer Nier, Square Enix entregó un limitado presupuesto para un equipo que en su mayoría tenía proyectos que se iban más a lo experimental, probando las aguas para ver si podía generar una ganancia al intentar salirse un poco de la zona de confort. Y quien estaba a cargo de sobrellevar este proyecto fueron sus productores Josuke Saito y Takuya Iwasaki. El primero, quien ha estado tomando las riendas y defiende aún ahora las visiones exóticas de Yoko Taro para que Square Enix apruebe y dé luz verde a sus proyectos, intentó que su nuevo juego fuera algo que saliera de los estándares. Pero, ¿qué es lo que hace un productor? Es gracioso, ya que ni yo sabía exactamente a lo que se dedicaba este puesto hasta que me tocó hablar del señor Saito. Y es que digamos que tiene una de las cargas más pesadas en conjunto con el director del proyecto. Pongámoslo de esta forma, Saito es el chef estrella que prepara los mejores platillos. Saito es el dueño del restaurante que debe organizar y preparar todo lo que su chef necesite para cumplir con su trabajo. En otras palabras, el productor está encargado de proponer la idea a la junta directiva y lograr que sea aprobada, reunir el equipo que se encargará de los puestos principales del proyecto y supervisar que los plazos establecidos en el calendario general se vayan cumpliendo. En ocasiones, incluso tienen que hacer de equipo de marketing y supervisor de calidad final cuando es un proyecto que carece de mucho personal y presupuesto, algo que ocurrió con el primer Nier. Y claro, Saito ya ha estado en múltiples situaciones en las que se ha puesto a prueba su capacidad para ejercer sus labores. Lo más difícil tal vez de su trabajo es que si el proyecto que tiene a cargo fracasa, gran parte de este fallo cae sobre sus hombros y eventualmente esto llegaría a afectar a sus nuevos trabajos. Pero conozcamos más de sus inicios. Yosuke Saito nació el 25 de agosto de 1970. La primera vez que escuchamos de él en la industria de los videojuegos fue cuando era un pasante como programador en el antiguo Enix, empresa que conocemos mayormente por su aclamada franquicia Dragon Quest y que en el futuro terminaría uniéndose con su mayor rival de la época, Squaresoft, para dar el resultado de lo que conocemos hoy en día como la empresa Square Enix. Saito pasó muchos años siendo acreditado como programador de múltiples RPGs clásicos de la era de la Super NES. Entre ellos tenemos Dragon Quest III y Terra Enigma, pero sus primeras incursiones en el puesto de productor datan desde 1996 con el juego Mystic Ark, el cual tenía una salida programada en occidente cambiándole su nombre a The Seventh Saga Parte II, tratando de aprovechar el éxito comercial fuera de Japón del primer The Seventh Saga, con el cual compartía muchas similitudes con su gameplay. Lamentablemente, el juego nunca salió de tierras niponas, pero su éxito en el país asiático le dejó las puertas abiertas a Saito para seguir desarrollándose como un productor, llegando recientemente a tomar un mayor papel colaborativo para la sobreprotegida y amada franquicia de Dragon Quest, siendo este el productor de su gran última entrega numerada Dragon Quest XI. Pero devolvámoslos un poco al pasado de vuelta, específicamente a los tiempos de Drakengard, en donde trabajó en conjunto con Taro como programador del proyecto, y donde empezó a notar la excentricidad del director para hacer juegos riesgosos en la rama económica, pero de gran valor artístico al tomar rumbos inesperados que en sus tiempos no se atrevían a ser tomados por otros desarrolladores. Drakengard salió con un éxito moderado y sin mucho ruido para ese entonces, pero sin duda dejó marcado en Saito el estilo característico de Taro, el cual quería seguir apoyando al tener curiosidad de qué pasaría si se le permitiera probar con otro juego, y fue así como Saito, aprovechando que su carrera dentro de Square Enix estaba en ascenso, propuso la idea a Taro de continuar la saga Drakengard, pero en vez de eso, Taro le presentó sus ideas para un nuevo título, Nier, nuevamente una propuesta arriesgada, que difícilmente iba a ser aceptada por los cabecillas de Square, si no fuera porque Saito había demostrado en el pasado, tener un buen ojo para llevar a cabo proyectos interesantes para el público y exitosos financieramente. Nier de nuevo tuvo un lanzamiento sin bombos ni platillos, pero el mismo público reconoció lo singular del título, el cual fue amasando toda una comunidad que anhelaba tener más de ese característico estilo que solo Taro podía ofrecer. Pero claro que Square Enix no estaba dispuesto a invertir en proyectos riesgosos, al tener mayores problemas que se acumulaban en su polémico lanzamiento de su franquicia principal, Final Fantasy XIII, y un caótico desarrollo y eventual caos en su siguiente parte online, Final Fantasy XIV. Por lo mismo, Saito decidió que lo mejor era esperar que las aguas se calmaran, antes de poner sobre la mesa una apuesta aún más, en conjunto con su compañero Taro. Más de media década después del primer Nier, Saito pedía la aprobación de un nuevo proyecto, dirigido por su amigo Taro en donde continuarían la historia de su previo juego, el cual había ganado un estado de culto y toda una comunidad underground que deseaba saber más del mismo. Nier Automata era este proyecto, pero para poder salir adelante, tanto Taro como Saito sabían que habían varios elementos a corregir, para que no sufriera de las mismas quejas de su antecesor, especialmente en el apartado del gameplay, y fue así como Platinum Games entró en la ecuación. Anteriormente, tanto Square como Platinum ya habían tenido charlas casuales donde estaban dispuestos a colaborar para futuros juegos, y al saber que muchos del staff de Platinum eran fans del primer Nier, básicamente todas las piezas encajaron por sí solas. Aún así, Square Enix no tenía mucha fe en el proyecto. Incluso el mismo Saito admitía que si en seis meses de desarrollo Nier Automata no mostraba ser lo suficientemente interesante, este simplemente iba a ser descartado, dejando toda posibilidad de un futuro juego del team Saito y Taro en el olvido. Y creo que todos sabemos cómo terminó la historia con Automata. El juego no solo fue un éxito en crítica, sino comercialmente, al haber hecho con un bajo presupuesto uno de los juegos mejor vendidos y más aclamado de su año, dejando tanto a Taro como Saito piezas valiosas dentro de la industria, al demostrar que en ocasiones las propuestas arriesgadas pueden tener grandes beneficios de saberlas hacer. Saito, de hecho, en sus últimos años ha tenido bastante éxito en su carrera, logrando ser director ejecutivo de la División de Negocios 4 de Square Enix, encargada de varios proyectos de gran presupuesto, en donde de hecho se encuentran desarrollando la siguiente obra aún sin anunciar de Taro, y supervisando el desarrollo de Nier Replicant versión 1.2, Nier Reincarnation, y también el título en conjunto con Platinum Games Babylon's Fall. Además, Saito también forma parte de la junta directiva de Square Enix. Básicamente, la opinión de Saito tiene tanto peso que puede ser el que apruebe o cancele proyectos con su voto dentro de la junta. Además, está a cargo de James Company, un grupo de idols virtuales o VTubers que han tenido un gran apogeo dentro de la fanaticada japonesa y que constantemente colabora con muchas propiedades intelectuales de Square Enix, incluyendo Nier Automata y sus obras teatrales Yorha. Es cierto que cuando hablamos de la saga Nier, lo primero que se nos viene a la mente si nos referimos a sus creadores sería el cabeza de Luna Taro, pero no me es difícil asegurar que si no fuera por la insistencia y confianza de Josuke Saito que ha puesto en Taro y su equipo de trabajo, la franquicia Nier no existiría actualmente. Y es que en ocasiones, no solo basta con tener a un genio trabajando en tu proyecto, sino también tener a alguien que apoye tus ideas y confíe en tus capacidades. Saito, como productor, ha demostrado tener un buen ojo para conseguir éxitos que sean apreciados por los jugadores y valorados por sus pares y superiores. Y es gracias a él que actualmente ya estamos celebrando el décimo aniversario de esta franquicia, que en un futuro promete muchas grandes propuestas que pueden llegar a convertirse en uno de los pilares así como lo son Final Fantasy o Dragon Quest para Square Enix. Ya que Nier es una serie de videojuegos que se ha ganado el corazón de muchos gracias al ímpetu y esfuerzo de sus desarrolladores, incluyendo al gran productor Josuke Saito. Gracias. 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 Gracias.